Curso ESE Documento Revalidación de Documentos Como objetivos de este curso, tenemos Presentar a través del ESE Documento el proceso de revalidación de documentos. En este curso aprenderemos a revalidar un documento a través de la inclusión de una revalidación. Aprenderemos también a revalidar un documento a través de la inclusión de una revisión. Y otro asunto importante será aprender a cancelar un documento. Tenemos aquí el contenido de nuestro curso. Iniciaremos viendo un video para entender el proceso de revalidación de documentos. En Validez vs. Categorías veremos el control de validez que debe ser configurado en la categoría del documento. Y para eso, precisamos crear una configuración de validez. En revalidación se presentará cómo revalidar un documento, incluyendo una revalidación, cómo aprobar una revalidación realizada y cómo revalidar un documento a través de una revisión. Veremos también cómo cancelar un documento y por fin, cómo consultar una revalidación. Vale informar que para este curso utilizaremos, como ejemplo, documentos que son del tipo procedimientos. Accede entonces a nuestra primera lección donde vamos a entender el flujo de la revalidación. ¡Gracias! ¡Gracias!